Hola gente, buenas niñas, buenas tías, entonces... Espera, explique, ¿cómo es? Si se sabe la canción, explique. Yo voy a poner la canción. Si usted se puede la canción, vaya. Que dé buen lugar. Y si no se la sabe, siempre no me muevo. No, si usted se la sabe, llegue. El que no alcance, el que no alcance a llegar. El que no alcance a llegar. Si usted dice que se la sabe, pero al final no se la sabe. Y usted si se la sabe, va a tener la canción. Entonces, solo voy a poner por 5 segundos la música. Y el que se la sabe, va a venir. Pero cuenta, cuenta uno, dos. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, no agarra el coche. Vaya pues. Mire pues, el que no alcance a llegar puede pedirle la queja aquí para que haya el niño. Espera, espérate, espérate. La Sofi tiene el micrófono, a él le va a agarrar el micrófono. Pero primero tiene que tocar la compara. Ajá, acércate. El niño, el niño. Dame. Ya. porque está tan triste entonces aquí tenemos a la sofia ella va a ser la que va a estar con el micrófono la modelo de un gel va a la música la voy a poner por 5 segundos uno, dos, tres ya ella se pone la mano a ver es que me pegaron un reempujon así pero como uno viene maniado de las patas pero es que me reempujaron a la hora que iba a poner la chica que vivos no, pero ella agarró el micrófono y iba a ver se tocó la campana vaya entonces una prueba cántela pues vaya entonces, cual era pues vaya pues, cual era pues te prometo que el domingo vamos a la iglesia que le voy a poner el título de la iglesia ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Juntos para la cruzeta! ¡Juntos para la cristalda! entonces vamos con otra vamos con otra lleva pues un punto la chucha ¿Acaso yo no la podías? Ella está muy alta Yo le dije que estaba muy alta Te molesta Si te hablo de mi amor Te molesto Si te hablo de mi amor Solo falta un Desde el principio No salteaba Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Olvida el tema Y que cante Punto para Chape Para Chape Vamos con otra Vamos con otra Bayoa. Chape. La teta Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Como quisiera Pero es de principio Es que tu Amor eterno E inolvidable Tarde y va temprano Estarela Para Sebi Bayoa.wendy.teta y punto Chepe Vamos con el otro ¿Qué pasa? Chepa Sóquese eso O Chepa Está de flojo Ah, sí Mírala Por todo No, mírala No, mírala No, mírala No, mírala No, no, no Lo que pasa Que es mucho Mucho Míralo 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 Sóquese No, míralo ¿Todo andas flojos? ¿Bien? Todos andas flojos ¿Por qué no me alegro? Todos andas flojos Yo no me los voy a jugar No, míralo Hasta los rojos Vamos con otra de aquellos días de diciembre todos los días vamos a poner de otro ritmo vamos con otra punto para llegar a la teta a la Wendy y Chepe solo faltan aquellas tres las voy a poner fácil pues contigo los días de playa se vive mejor contigo las noches de playa se vive mejor contigo las contigo las de acuerdo que te da contigo las de la de la de la de la para que sea más fácil 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 y para que no se para que sea más fácil para que no se equivoquen porque la mayoría lo que más no podemos es el coro entonces por qué no mejor solo le pongo así y ustedes ya se acuerdan de la canción que es y ya la canta ajá porque de la en pie a solo mi excedida razón vale por eso no voy a encontrar voy con otra voy con otra voy con otra corra 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 no me la puedo pero no me la puedo porque soy a ver la reina no tengo nadie que me detenga no es así bien como dijo que suena el coro dice creen que pueden tumbar a la reina la corona la traigo bien puesta mi mamá me enseñó pero vamos para acá vamos con otra vaya esta vamos a ver como le va es donde todo se queda 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 desde la playa hasta el mirador desde que nací hasta que fuera estoy de aquí pero ¿me de ese? cántela En mi pueblito ¿Dónde yo vestí?